El presidente Maduro nos ha ordenado y queremos anunciarlo en esta rueda de prensa de mitad de festival que a partir del año 2015, en lugar de un festival de música anual, haremos dos festivales de música anual y que se muerdan el codo los amargados y que se muerdan el codo los heraldos negros de la oscuridad. A partir del año 2015, no uno, dos festivales de música. Estamos discutiendo con los equipos del gobierno de capital y de la alcaldía de Caracas cómo lo estamos viendo, se nos ocurre qué podría ser. Lo lanzamos como propuesta para que iniciemos la discusión. Un festival de salsa a mitad de año, un festival latinoamericano de salsa a mitad de año porque Caracas es por antonomasia la ciudad de la salsa. Y yo diría que estamos compitiendo duramente con Puerto Rico, con La Habana, con algunas zonas de Nueva York donde floreció la salsa en los años 70, estamos compitiendo por la gran cantidad de expresiones salseras que hay en la ciudad de Caracas. Todos los conciertos de salsa se han puesto, pero hasta las metras. Y además, la presencia de grupos de salsa caraqueños y venezolanos han demostrado una muy buena factura. Así que puede ser que se nos ocurra, sea un festival de salsa a mitad de año y el suena Caracas a finales de año. Porque esa es la discusión que tenemos que dar. La revolución no escatima esfuerzos en proporcionarle la mayor suma de felicidad posible. Ese ha sido uno de los lemas más importantes que nuestro comandante Chávez soltó como una propuesta política.